En Orión Publicidad realizamos imágenes aéreas en Full HD y 4K a través de la última tecnología en drones y estabilizadores, logrando fascinantes imágenes de calidad cinematográfica. Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Contactos leonelvaso arroba orionpublicidad punto com punto ar. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos los dos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos los dos. ¡Suéltalo! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos Pero estamos todos locos ¡Vamos! Se miró un peruardo Cuantos personajes salieron a ganar En cualquier escenario En el festival O en el tropical En el lumbar de esa Y en la luna más Todo se divertía Pedía luna más En el lumbar de esa Y en la luna más Todo se divertía Pedía luna más ¡Otra! ¡Otra! Y la banda sigue Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Cantando Y lo bailan todos el navito en la bailanda Aunque Oregon Esa avalancha es de domingo popular Y lo bailan todos en la bico En la bailanda, esa música Le gusta a todo el mundo por igual ¡Seguimos! ¡Hanamos! Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y la banda sigue tocando Y la banda sigue cantando Y que bien tocado, muchísimas gracias Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla gracia Que lo cumpla feliz Muchísimas gracias, Laura, de verdad